¿Cómo tú te llamas? Ferry Bear. Y yo me llamo Pluto. ¿Pluto? ¡Guau! ¡Qué nombre más lindo! Y mi zapato se llama Mickey Mouse Surprise. Mickey Mouse Surprise. Oh, ¿y quién te compró esos zapatos? Tú. ¿Tú? ¿Y quién soy yo? Mami, ella es uno. Oh, sí. Le voy a dar una pata a él. No, la violencia no es buena. Dale un abrazo mejor. Un abrazo al amiguito, porque son amigos. Yo soy un amigo. Ok. ¿Y de qué color le Pluto? ¡Hielo! ¿Y de qué color soy yo? ¡Blue! ¿Y de qué color son mis zapatos? ¡Ros! ¿Y de qué color ese suelter? ¡Blanco! Blanco. Ok. ¿Y cuántos años tienes? ¡Dos! ¡Dos! ¿Y cuántos años tú vas a cumplir? ¡En julio! ¿En julio? ¿Cuánto? No. Ok. Uno más, uno más. ¡Muñeca! Yo te amo. Ellos son amigos. Ellos son amigos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que se los quito los zapatos. ¡Oh! Pónselo para atrás entonces. Ok. Ok. Dile adiós a la cámara. ¡Adiós! Adiós. ¡Baron! Gracias.